¡Chile! 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 ¡Museos! ¡Cuentacuentos! ¡Vacíos! Este sábado 16 de noviembre, en el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, salimos a jugar, explorar y descubrir los diversos patrimonios con actividades gratuitas en todas las regiones de Chile. ¡Patrimonios! Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes. Sábado 16 de noviembre. Revisa la cartelera en diadelospatrimonios.cl ¡Salgamos a jugar! Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.